A partir de la próxima semana, cuando salga publicado en el diario oficial La Gaceta, los usuarios de la empresa de servicios públicos de heredia tendrán que pagar más por la electricidad. Esto luego de que la autoridad reguladora de los servicios públicos aprobara un aumento del 13% en el sector residencial, 14% en el industrial y 6% en negocios comerciales. Queda un aumento de 8 colones por kilovatio hora para todos los abonados de la empresa de servicios públicos de heredia. Esto se traduciría para dar un ejemplo de una familia de cuatro personas que tienen un consumo aproximado de 200 kilovatios por mes, el recibo les pasaría de 9.400 colones a 11.000 colones a partir de la próxima facturación. Aunque este será el único ajuste de lo que resta del año, y para el 2013 se pretende realizar una rebaja del 1.5%. Esa es una petición ordinaria que hizo la empresa, en esta resolución se le está dando un ajuste promedio de 10% para todo lo que resta de este 2012, y una rebaja que se aplicaría de 1.5% para el 2013. Así que por el momento ya no habría mayores o alguna otra petición, excepto que haya algún cambio muy brusco en el mercado y que ellos requieran hacer una nueva solicitud. El incremento se debe a las nuevas necesidades de inversión de la empresa de servicios de heredia, y los montos compensan el desfase financiero ocurrido en el 2011.